Música 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 Hola amigos de youtube, soy GalecheXD Les voy a enseñar a como entrar a Havloom Vamos a poner rápidamente rapidito rapidito www.havloom asi www.havloom.net Aquí nos va a aparecer mi indicador de piso goble tal vez en dentro y ustedes lo tienen que dar aquí a registrarse puede simplemente para registrar su usuario y voy a elegir los pasos puede ser como que dice ya lo registre, ya está listo ahora como entro ponen el nombre de usuario que han registrado en el caso de Havloom su contraseña si no se la puse más bueno damos enter y nos mandara al Mii o sea habloom.net slash Mii le vamos a dar aquí hay donde dice que habloom clic derecho abrir enlace a una nueva pestaña bueno también esta página bueno el mío tiene música así que es un poco estresante es que les recomiendo si tenéis su diadema o el computador al máximo tal vez que les bajen un poquito antes de entrar porque no tienen una radio que bueno pues también lo dije que esta aquí rayando y aquí la puedes desactivar porque yo no la desactivo simplemente le bajo y nos mandara a ya le tenemos que aceptar publicidad lo de siempre y nos mandara a esto bueno veremos a que tarde entonces rapidito rapidito y nos mandara y nos mandara al recibidor osea es como Hasbo nada mas que aquí te dan muchísimos créditos para que crees tu imperio esta como Hasbo latino nada mas que Hasbo latino lo Hasbo lo le mando perdió y te daño bueno pues aquí ya podéis ver lo que serían los créditos así así créditos tienen diamantes también pero ya no se gastan así que me podéis agregar rápidamente así rapidito rapidito me agregan eh daría el cheque mi nombre de usuario les espero que disfruten y hasta la próxima la próxima la próxima la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!